hola 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 cómo está mi querida gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy continuando con la maravillosa serie de ganar todas las cartas es hora de jugar yugioh power of chaos joy the passion y en este momento vamos a ver cuántas cartas ya por fin nos faltan tenemos 86 por ciento exacto 301 cartas de 3 de 350 sé que hasta me trabe ahora sí antes de comenzar este vídeo te invito a suscribirte vamos a subir vídeos dos vídeos diarios para todos ustedes porque parece que esta serie se ha hecho infinita y vamos a jugar con la de prohibida y cuando me refiero a la de prohibida es porque obvio esté jugando con la de máquina la de goma rota de todo el juego si tú piensas que existe otra vez mucho más fuerte que esta pues déjamelo en los comentarios miren nomás lo que me llegó en un solo momento y seguramente ya me gano tiene exodia o perfecto perfecto ustedes ya saben que cuando tiene exodia es muy complicado no a veces ganar porque miren ya tiene tres cartas inclusive yo también voy a ser mi propia de exodia es verdad yo tengo mi propia de exodia y no lo he utilizado voy en el próximo vídeo a hacer la maravillosa de exodia por ejemplo miren aquí ya tiene tres cartas en el cementerio aquí tiene cuatro entonces ya se hace mucho más vamos van a ver lo tramposo que es voy a colocar a su van a ver van a ver van a ver mil cuatrocientos mil y voy a activar el efecto y va a traer a la cabeza ya creo que tiene las cinco partes de hecho 3 en el cementerio bueno le falta la cabeza seguramente esta carta voy a meter el tren que te permite regresar la carta voy a activar para que no active ni una sola carta y se quede ahí quieto parece que este duelo ya ha concluido voy a simplemente regresar las cartas y díganme si si o no es la de más rota que hay en el juego ahora sí vamos a atacar démonos un gusto ganando porque ahorita sé que yo no tiene a curio prácticamente se quedó a una sola carta de ganarme joy pero le recuerdo también que joy está demasiado egoísta no me da ninguna carta bueno uy no miren lo que me llevo prácticamente yo sé que esto es 1tk esto es 1tk seguro jugando con la de coli y todavía me falta cyber es este in me falta todavía esa carta hasta se paralizó el juego de tanto poder no va a atacar joy nunca ataca con cartas menos de 1100 pero yugi y kaiba sí esa es la diferencia que ellos atacan y miren nomás lo que me llevo en defensa uy este fue el error este fue el error y por eso es que a veces no puedo miren si me viene de él jolo raigeki pues estamos del otro lado descarta 2 voy a descartar aquí y acá si me sale la carta bien perfecto perfecto ahora si ahorita hay oportunidad de ganar y creo que ya gané déjenme calcular bien mmm yo creo que si puedo ganar a ver calculemos bien mmm bote un cyber staying verdad 5.000 directos mmm a ver no 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 a ver déjenme calcular si puedo ganar tiene 1.000 tiene 1.100 de defensa tengo aquí o sea es algo muy es que si puedo pero no no puedo todavía no puedo estoy haciendo cálculos matemáticos infinitos cálculos matemáticos pero no mismo no mismo no tengo la capacidad de ganar 1.500 entonces como lo traigo después ehhh mmm a ver si hay o no hay oportunidad no no hay si me venía un limitador del retiro si podía ganarlo ahorita lo que máximo puedo hacer es bajarle bajarle 5.000 es lo único que puedo hacer vamos ni modo hacer eso y en el próximo turno lo liquido porque si no había forma o si ustedes piensan que había forma pues lo me hacen saber porque yo si aquí más o menos no tenía forma de ganar inclusive poniendo esto 1.400 1.800 serían 3.000 4.000 5.000 ehhh no no porque serían 5.000 no no hay forma de ganar no hay forma de ganar la verdad no hay forma así que voy a hacer que esto de lo sea rápido no hay forma de ganar la parte de exodia 2 no había forma de ganar la verdad tenga tenga ay no 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 pensé que me había equivocado pensé que me había equivocado no voy a permitir que activen nada uy no ahorita si parece que se fue la esperanza que carta quiero que le llegue esta quiero que le venga y parece que tiene buenas cartas una dos ya me ganó ya me ganó ya me ganó señores ya me ganó ya me ganó no ya no me demoré mucho pero igual no me puede ganar pensé que me asusté por un momento me asusté va a traer las cartas del cementerio eso es más que obvio una y dos no creo que tenga todas las piezas no no tiene y es hora de terminar esto es hora de terminar esto no quiero demorarme mucho en el duelo más me demoré calculando pero este duelo ha terminado he ganado vamos por el siguiente vamos a ver qué cartas me puede dar por fin por fin joy porque hace rato no me dan ninguna carta nueva vamos a ver mmm dame buenas cartas dame buenas la mariquita la tengo la buena me dio una al menos me dio una carta nueva al menos me dio una vamos a jugar la revancha con la deck prohibida ay no me da buenas cartas no me da todavía ni cyberstein no me da maga de la fe no me dan inclusive para armar el deck un deck muy muy bueno de exodia y miren también esto ya es OTK esto si me viene una buena carta es OTK uy uy esto parece que se acabó de verdad esto es un OTK vamos a ver si es así no va a activar ninguna carta y permítanme decirles señores que este duelo ha concluido la deck prohibida lo ha vuelto a hacer necesito simplemente que coloque una carta en un modo de ataque 3 4 1 2 ese fue el error aunque no si tengo también 2 3 4 5 vamos a ver vamos a ver que no me niegue primero ahora si tengo todo para hacer un OTK uy no me digas está como que por no puedo meter esta carta no si vamos a ver todo está bien todo está bien me estoy lanzando la oportunidad de ganar pero recuerden algo si no atino pierdo tengo que atino si o si al pingüino perfecto que suerte que tengo debía atinar si o si al pingüino y ahora si este duelo ha concluido vamos a activar y vamos a activar y vamos a este duelo ha concluido en un OTK vengase vengase 22 mil puntos directos y este duelo ha terminado con un OTK para que se den cuenta la capacidad monstruosa que tiene esta deck de un solo turno nada más aunque también mi deck morfing jar en pillar es tremenda miren por ejemplo ahorita no me llegó nada bueno me llegó prácticamente ahorita lo que es una mano más o menos muerta no es mala no es mala pero no es la mano que yo quisiera y vamos a ver será que comienzo a atacar vamos a ver que tenía que no ser pingüino que tengo por acá bueno entonces tengo que esperar tengo que esperar y se fueron los dos y se fueron los dos pero no voy a permitir que se vayan los dos los voy a revivir y voy a revivir al tomate místico no me vino absolutamente nada la verdad miren nomás las cartas que me llegan le va a llegar ahorita lo que es Cinetic Soldier Cinetic Soldier también es tremenda carta coloco esta carta y me dejo ahí voy a colocar una defensa no sé por si acaso ese es no ya sé qué hacer ya sé qué hacer voy a traer voy a traer a dónde estás dónde estás dónde estás aquí voy a traer y ahí queda ahí queda y voy a traer a Morphin Jar está como que potente está como que potente voy a botar para acá y para acá vamos a irnos todos ahorita voy a traer a ya saben a Cyber Jar y este próximo turno es un OTK con la deck más fuerte que hay y eso que todavía no está bien bien armada ahorita porque me faltan cartas importantes o si no sería esto prácticamente un turno así que tú comentas si crees que esta deck es totalmente invencible aunque en varios videos yo le he ganado a esta deck en su máximo esplendor con la deck en pillar o con otro tipo de decks ya parece que esto lo ha concluido no me vino ni una máquina para que se den cuenta uy no pusiste ninguna carta uy lo lamentarás que tengo por acá tengo una máquina si tengo una máquina tengo una máquina todavía adiós vamos a traer nuevamente a ver dónde está mi máquina por aquí vamos a regresar ah no pues por acá voy a traer acá eeeh voy a que más voy a duplicarme el poder voy a regresarme el poder voy a traer nuevamente o sea solo me estoy dando un gusto de traer cartas porque realmente no ya está muerto voy a traerme por acá y voy a aumentar de poder uno teca como les había dicho diez mil puntos directos y esperemos de esta vez también yo y no se porte egoísta y me dé al menos por fin a saber este y por fin por fin en tres por favor por favor por favor por favor Bueno me dio dos cartas nuevas Hasta la mandra Ah bueno ha sido un duelo increíble Espero le des like Comenta todos mis videos Nos vemos en el siguiente Tres cartas de seis Un saludo a todos y adiós